Muy buenas tardes, hoy nos encontramos una vez más aquí en el paso de Miguel de la Petapa. No es la primera, Orlando, no es la segunda, ya viene siendo como la doceava vez. Lo que más tolerada de esto es que se le dijo al ministro que pusiera denuncias, que recibiara el contrato y no lo hizo. No lo hizo y hoy salen con un comunicado de escuelo, estúpido y vacío. Que es la oportunidad para que continúe con Cristo Orlando. Ya se pagaron 50 millones por esto, que él vino a hacer circo, maroma y teatro, que hace un dentista en el Ministerio de Comunicación. El 31 de octubre, hoy tenía que llegar. El ministro dijo que el 31 de octubre de 2014... de octubre la empresa Sexto nos iba a entregar el paso del nivel de la avenida Petá. Por eso venimos hoy, porque nosotros este paso del nivel lo hemos venido fiscalizando desde hace dos años. Ahora bien, anoche empieza la llamadera, vos, acá y o a mí, se están llevando las poquitas máquinas que quedaban y empiezan a llamar los vecinos que se dan cuenta que esto quedó absolutamente nada, porque hoy, si ayer se empezaron a llevar todo y miren, ya no hay nada más que esas columnas que nos costaron 50 millones de quejales. Ahora el ministro dice, licitamos de nuevo, no pasa nada. ¿Y quién va a remunerar esos 50 millones? Esto que es lo que tiene que ver, que no tiene que ver, que no tiene que ver. En septiembre del 2032, es decir, hace más de dos años, en septiembre del 2032, el gobierno corrupto de Alejandro de Agamatei licitó esta obra y la publicó a la empresa Sexto de Alejandro Ceraidos por 82 millones de quetzales. Meses después le siguieron otros 19 millones, llega a 10 millones de quetzales. Una obra que tenía que haberse entregado en abril del 2023, es decir, hace menos seis meses, tiene que haber estado funcionando este caso. Nosotros lo dijimos, la empresa se las peló, se las peló, porque esta empresa le rendía cuentas al diputado aquel, se los he ubicado, el partido todos en aquel momento, y hoy está ahí en Estados Unidos, condenado, por segunda vez, condenado el ministro de Agamatei. Lo dijimos, esa empresa no va a decir, e inició el gobierno de Bernardo Arevas, venimos sin dinero, decidimos, denuncien a la empresa, nos dijeron que no, que ellos iban a ver qué hacía. No denunciaron, concilian, tenía que estar entregado esto el día de hoy, no ocurrió guatemalteco, no ocurrió venimos. Entonces, los otros diputados de la bancada Vox, denunciamos esta situación, ya hay una denuncia en el Ministerio Público. Los tres diputados de Vox firmaron esa denuncia, denuncia que debió haber puesto, denunció, pero también la publicidad general de cuentas denunció. Y luego salió el ministro Félix Alvarado diciendo, conciliando, ¿verdad? Poniendo que es conciliar, ponerse de acuerdo con el consultor. ¿Cómo va usted a conciliar con un constructor que ya tenía más de un año de que ha tirado un proyecto tan importante? Un constructor que ya se había hueleado 50 millones de que sale, y usted se pone, decía, eso hizo el ministro. ¿Pero por qué? Que el ministro se puso de acuerdo. Que hoy sale el comunicado, no llega a citaciones, ni él ni su viceministro, porque no quiere dar las cuentas a usted, guatemalteco, de esta... Pero véngase, véngase, vamos a ver qué pasó acá. Mire, enfrente de una cosa de bomberos, una estación de bomberos. ¿Usted cree que nos merecemos esto, guatemalteco? ¿En quiénes lo iniciaron? Alejandro y a Matei su viceministro. Pero eso no pusieron, los actuales no pusieron denuncias, lo hicieron. Y aquí está esta obra de 50 millones de que se puso. 50 millones de que ya o la obra va a decir millones, pero... Porque él, en vez de denunciar a la empresa, se puso a confiar, ¿verdad? Y ahora dice que no va a denunciar. ¡Toma bueno! ¡Él va a hacer denuncias! Ahora bien, ¿Qué dicen? Le han dicho, justamente, que han presentado su renuncia y que Bernardo Arevalo no la recibe. ¡Acepte la renuncia que hace un despista al descuento! Ya se lo llevaron todo hoy. ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡No hay nada! ¡Nada! ¡Aquí se llama, ¡Majo de primer! ¡De 100,000 millones de que sale! ¡Se les mayoran 50 millones! ¡Ya me estoy en el mundo! ¡Sí! ¡No! ¡Aquí hay algunas ánimas! ¡Se las llevaron anoche y hoy! ¡Se las llevaron allá! ¡Porque empezaron a llamar los vecinos! ¡Miren, hoy ya no van a terminar nada! ¡No! ¡Por momento! ¡Sí! ¡Se las llevaron todo! ¡Se las llevaron noche y hoy! ¡Porque tengo los audios de los vecinos! ¡Y las llamadas! ¡Estaban llevando las pocas máquinas que quedaban! ¡Vamos! ¡Para que la gente que se va conectando! ¡La recapitulamos! ¡Estamos en la avenida Petapa, zona 12! ¡Aquí se tenía que construir un paso a un nivel! Un paso a un nivel que se le activó a una empresa con 82 millones, luego se entrevistó 19 millones más. ¡Llega a 100! ¡Llega a 100! ¡Llega a 100! ¡Para que la empresa! ¡Porque la empresa se iba a pular! ¡La bancada Bosch! ¡Qué fue lo que ocurrió! ¡Fue lo que ocurrió! Desde el año pasado. ¡Fuimos y te pusimos las denuncias en la Contraloría! ¡A diferencia de Félix Alvarado! ¡La bancada Bosch! ¡Si puso denuncias en la Contraloría General de Cuentas! ¡También! ¡Porque vio que esto no lo iban a terminar! ¡Hoy tenía que tener! En mayo de este año, cuando he nombrado a Félix Alvarado como Díaz Santos, aquí se vino a parar un casquito amarillo, unos gigantitos de su chalequito, un casquito de su chalequito, ¿verdad? Y que así, el señor, vino a decir que el 31 de octubre iba a estar terminado el paso del día, que había conciliado por la empresa. Allá entenderá usted que es conciliación, porque estos patigados tenían que entregarse hoy, el 31 de octubre. Y que esto tenía que estar... Y nosotros no creímos que fuera a estar denunciado y los tres diputados mejores, ¡no! Nosotros lo que denunce, denunce, se va a apelar la... ¡Ah, no, constitución! Eso sí, dice que es que es la Cámara de Cuentas. Tiene que ir a la Cámara de Cuentas. Tiene que ir a la Cámara de Cuentas. Pero además, el delito de los cuidados, la Constitución, y él se puso de acuerdo. puso a la gente asesinada al director de caminos que venía ahí a la gente asesinada a la gente asesinada él le dijo pero la puso a afirmar y él le dijo miren, aquí hay hasta asociaciones físicas vos te estás asociando con 50 puentes que le dan a la ciudad de Guadalajara 50 millones de quechados y lo puso que ha hecho y lo más feo hoy es como los pobres los diputados es que me imaginé el tiempo de vamos personas de la tercera ya también pero miren el firma es 50 millones no probaron con el beneplácito de Félix Alvarado dentista no se le olvide que es dentista es eso miren toda la red y él está hecho un desastre pero aquí en la ciudad capital el paso del nivel de la ruta la ruta es pesa y en los dos por eso estamos hoy aquí porque ayer vecinos desagradecemos las llamadas ahora se están llevando las máquinas las roquitas que quedaban miren vecinos y por eso nos cobraron 50 millones de pesados ahora ¿cuál es el problema? que cuando un funcionario tiene conocimiento de un hecho delictivo de dos de peligro lo tiene que denunciar y el nuevo lo tiene que denunciar ahora ¿cómo se tiene no va a tener la verdad de que es la desesperación de la ciudad esto puede ser unos 50 millones de pesos hablando del dinero pero el tiempo que usted se tarda para llegar a su casa por el caso porque encima de todo no vinieron a hacer la obra lo que hicieron que iba a hacer es la mal obra digamos por eso y da el caso directo no funciona no sirve vinieron a hacer desgracias a chingar más el tráfico como que a la gente no les costara llegar a sus casas todos los tráficos miren aquí hay corrupción corrupción el gobierno de Alejandro de la Martín nunca lo hemos negado el gobierno en el corrupción en el cero ¿por qué? miren se recuerda la situación del kilómetro 44 vienen y dicen que tocaron la licitación en el evento y que podían cobrar 110 mil millones y lo votaron porque no servía un mes después en la ampliación a esa ampliación de ruta de 14 mil vienen y entonces hacen otra vez el tema de la ruta 110 mil millones para el mismo kilómetro cuando ellos dijeron que era mucho que si costaba 15 millones era mucho y que porque lo habían adjudicado en camino se siente pero los niños están haciendo los niños van a ser acá este punto de la hora que lo vuelvan a necesitar ¿cuánto nos va a costar? ¿cuánto nos va a costar? para empezar el nuevo estudio van a decir eso no nos conviene no nos conviene lo van a quitar va a ser nuevo estudio más inversión esto es un pistol de guatemalteco que lo paga usted con los impuestos cada vez que usted ponga algo paga impuestos que tienen dos años que están tirados 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 por eso estamos pero aquí 30 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 31 32 32 31 33 43 44 Acepten la gracia del señor Bernardo Arevalo, que les está haciendo más daño que bien. Miren esto, miren esto, 50 millones pagamos por esto, 50 millones pagamos por esto. mini mini 10 10 y a a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Nada! Aquí, Diego de Cristo, vino la Juntaduría General, vino el punto social de corrección, ya que quedan cuatro cuadras, que es la encargada, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, Félix Alvarado no pone denuncia porque le dio concilia. Nada de nada, esto nos costó 50 millones de quetzales, no es una verdad humanidad, y el ministro le pela, ay que bueno, y ahora yo voy a poder hacer mi licitación, y yo lo voy a poder hacer, ¡SOLICITACIÓN! ¿Qué van a decir? ¿Por qué van a licitar? Esto no me sirve, vean esto. ¿Van a cobrar por tirarlo abajo? Van a cobrar por tirar esto, así es. Cuidado que salieron varios pozos. ¿Van a licitar? ¿Van a licitar? No hay clases. ¿Ven a licitar esto? ¿Ven a ver? ¡Miren! ¡Miren eso, miren eso! ¡Pabra puta! ¿Ahí cuánto hay? 20, 30. 20 metros. ¿Qué no se van a ir el pego? Unos 15 metros. ¡Miren! ¡Jamás de Dios! Pues por esto... ¿Van a licitar? ¡Miren el tráfico! ¡Miren el tráfico! ¡Miren el tráfico! Ya no... Ya no entiendo. Ya! No se... Ya no... Es hora de... No solo hay que hacer shock, hay que hacer acción. La Contraloría, mírenme la mano. El MP está denunciado. Yo tengo su número. No hay cambio de número. ¿Usted le confiesa para algo? Soy Antonio Juan. ¿Qué le dices? ¿Es el número aquí? ¿A qué suceso? Algo urge. Y le voy a dar un tip que le va a hacer. Este no hay que hablar de aquí. Miren. La gente está cerca. Ponemos denuncia. La gente está cerca. Muchas de las hospitalizaciones la hacemos. La gente miren que no se va a poner un carro. Y les voy a decir, miren. Tenemos que hacer un carro. Estoy alto. Estoy cansado. Alto. Que se nos tiene 50 millones de pescados por este estado. Esta cólera rara de la potencia. Hay que tomar una foto allá. ¿A qué no me desean? ¿Qué te llamaron a mí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea. Estos no están ni tapados, esto no está ni tapado, guatemalceco, aquí acabamos de ver a escasos 8 metros pasaron dos nenes con la abuelita, esto no está ni tapado, esto tiene velocidad 40 metros. 50 millones de pesos a la basura, el empleado y el ministro, ay yo consiguié y ahora voy a comprar, como no compró la empresa ahora voy a comprar, nunca habla de luz, él habla de otro contrato, ¿y quién va a responder los 50 millones de aquí? ¿Quién? Pero él está incumpliendo, pero él es, el señor, el señor consiguió, digamos el consiguiador. Te asociaste con mis corruptos para que los corruptos se movieran en Cristo y vos no decís nada. ¿No entiendes? Cayó todo el tramo. es lamentable la cólera indigna 50 millones de pesados esta, esta es la ¿cuántas veces hemos venido? 15, como 15 ya les hemos venido para más y hoy que dice el 31 de octubre se está entregando en mayo Félix Alvarado dijo el 31 de mayo ya logramos un acuerdo por la empresa no le conviene al país la obra se va a quedar tirada la obra se va a quedar tirada ¿cómo está la obra? ¿cómo está tirada? todavía hoy como lamentable guatemalteco 50 millones de quetzales costó esto no se vale mire esto tirado y hoy tratan de escucharse con un comunicadito no, no, dice ya la empresa se le venció su oportunidad ahora vamos a hacer otro evento ¿cómo está la columna? si, ¿quién nos va a devolver estos 50 millones que se olvidaron acá y por qué él no quiere denunciar concilia concilia no, 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 no y por qué a parar que nosotros denunciamos nosotros sí denunciamos y atentos, porque todo este desastre, por eso es que está el kilómetro 4 tirado el paso al nivel de la ruta, el tirado, el puente en Agualate tirado el tramo aquel de Chimatenango, el 65 allá en la carrera pero hoy decía él hemos bachado cuando la arquitectura de Turé dijo que no había bachado un solo kilómetro por eso la echaron pero hoy lo dijo ahí delante de los medios y el mentiroso diciendo, ahora vamos, estamos, pero no están haciendo nada estamos haciendo algo territorial si él propió que las empresas tuvieran la capacidad de acceder a otros ¿por qué se caen los eventos? ¿por qué no los votan? los votan porque no vamos volando las empresas que tienen pero bueno por este por este ya no solo ya no solo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Muchasimas y cuarenta metros! ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te vas un teléfono? No, gracias, señor Méndez. Bueno, y... Vamos, eh... Es terrible, es inevitable. Esto no debería de pasar. Eh... Mire, es la quinceada vez que venimos. ¿Qué dijo el señor? El 31 de octubre. El 31 de octubre. El 31 de octubre. No hay nada. Aquí estamos, el 31 de octubre, no hay nada. Para la gente que se va comunicando a las redes sociales, como resulta, en septiembre del 2022 empieza la construcción de este paso a desnivel que tenía que haber sido entregado en abril del 2023. Estamos a octubre del 2024. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Se... Acumicó el contrato a la empresa CEPCO. Por 82 millones, luego le subieron 19 millones, llegó a 100 millones de quetzales. Se pagaron cincisos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Lo denunciamos desde el año pasado nosotros. Empezó el gobierno de Fernando Arevalo y le dijimos, hay que denunciar este proyecto porque no quisieron hacerlo. Lo denunciamos nosotros de la Contraloría. No lo hizo la ministra anterior a Vega. Cuando vino, tomó posesión en mayo. Félix Alvarado vino a hacer un subideíto acá y dijo, Ya confié con la empresa, el 31 de octubre va a estar terminado el paso a desnivel de la Vajira de Petapa y en diciembre va a estar terminado el paso a desnivel de la calzada rusa. Así es. Hoy es 31 de octubre. ¡Qué idea! Vean lo que hay. Tirado. Pero, ¿qué es lo que más molesta? La negligencia. Pero esta no es una negligencia casual. ¡No! Puede ser de un metro, pero esto ya es una tendencia. El señor de acuerdo con la empresa le dijo, mira, hagamos una carta de conciliación. De todos modos no vas a cumplir. Vos no denuncias, yo no denuncio. Andate y yo voy a hacer un nuevo proyecto. ¿Y los 50 millones? Ese es el problema. ¿Y los 50 millones? Ese es el problema. ¿Quién se los va a devolver al Estado? Aquí tiene que haber un desmarable. Tiene que ir a la casa. Y que en este caso ya es Félix Calvarao. Ya es Félix Calvarao. Y la Contraloría seguramente tendrá que intercambiarlo. Así es. No sé. Es igual a Félix Calvarao. Porque nosotros sí hemos denunciado. Y te digo, nosotros me refiero a los diputados del partido. Va a ser el primer ministro de este gobierno que va a poner un intercambio. De una vez. Porque ya son muchos los actos de conflicto. Y no podemos avalar. Y seguir permitiendo. Así es. El abuso, la atropella y la soberbia a esta gente. Así es. Pues el martesco entonces. Vendientes de las acciones que se van a tomar. Hoy tenía que haber estado entregado el 31 de octubre. No. Sacaron un sucomunicado. Y es. Ni es de pinta. Es bachillera. Aquí está la prueba. ¿Cómo nos enteramos de esto? Usted nos manda lo que... Ahí está. Es bachillera. Mi chiquete. Ni es de pinta. Ni es de pinta. Ni es de pinta. Desde cien. Ni es. En ciencias y letras. En ciencias y letras. Tenías un bachiller en Cuvial Ya tenemos un bachiller Sí, pero no es de piso No es de piso No estaba la bola que era de piso No, bachiller es de señal Bueno, a seguir pendiente de las redes Seguiremos fiscalizando Incomodando Y denunciando Que estemos yendo